Chicama.p, noticias del Valle Chicama Bajo la dirección del profesor, Héctor Urión Díaz Al dirección de la elección de la ciudad, Héctor Urión Díaz Hace un paso marcial, hace ya sus sueños Hombres y mujeres, fuerte las almas Para el personal que son presentes en este 87 aniversario de Desfile Escolar Fuerte las palmas El auditorio está equipado con días Edmán Saucedo, fuerte las palmas Para recibir el ciudadano Miguel Grau Seminario Miguel Grau Seminario De la actualidad dirige la institución educativa el director El licenciado Hermann Saucedo Ruiz Que viene en diferentes lugares del distrito de Rasurí Debemos resaltar que la institución educativa Ha participado y ganado en diferentes actividades de Rasurí El escuelo, el escuelo, el escuelo Seleccionario, el voto abrió Salud de la tributativa José Ángel Saucedo Ruiz Presente en este 87 aniversario De la creación política de después del Cristo Salud de la tributativa José Ángel Saucedo Ruiz Y su personal administrativo Fuerte las palmas Fuerte las palmas Para los alumnos De este grupo y para los comisiones Compromiso inculcarse libre y valores de nuestros alumnos Puntualidad y responsabilidad Señor gobernador Hemos dado por concluido este acto cívico-escolar Fuerte las palmas El Congreso de la República Peruana Hablados las siguientes Artículo 1 Eras en la provincia de Jujillo Del Departamento de la Libertad Del Distrito de Bájima Que se compondrá del pueblo Denominado pueblo chitano Y de los que ha seguido La Fampa El Altro El Milagro Moca Junca Y Arquita Situados en las haciendas del mismo nombre Al señor Presidente de la República Por tanto Marlos en prima Publique Circulen Y celebre el debido cumplimiento Dado en la Casa de Gobierno En prima A los nueve días del mes de mayo de 1925 Firma De ley Permítame Transmitir el saludo El afecto del noble Y dulce distrito De Casa Grande En la persona de su alcalde Nuestro amigo El señor Wilber Alejandro Navarro Fernández Y Por razones De trabajo Muy atentos A su persona Habría sido imposible Estar aquí presente Pero me encomendó Personalmente Que diré Este puerto querido Para traer El saludo De todos los casalantinos A este querido puerto Chitama Que siempre Añoramos Y recordamos Un aplauso Para este querido puerto Ese bienvenido Gracias 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 El texto De las instituciones Que han participado Hoy Aprochitama Y viva por tanto De una u otra manera Por el progreso De su tipo De igual manera Saludan a los pescadores A las asociaciones Que también están participando En esta ceremonia La suerte Y la voluntad De Dios Nos hacen Seguir viendo Cómo el progreso De los diferentes lugares De nuestra provincia Necesita mucho Que hacer Razzoli Puerto de Marabrigo ¿Por qué creen que en esa inteligencia De los alemanes Dijeron Visitaron Y visitaron Proyecta socialmente Y proyecta socialmente Decir hay que gastar Para hacer grande Nuestro querido Marabrigo Me complace En eso Así mismo Para lidiar en parte La economía general De la población Se han realizado Se han realizado diferentes Talleres productivos Fortaleciendo a las empresas Y hogares Que brindan servicios turísticos Este evento de la tarde Este gran potencial Que tenemos Que es la ONA Ahora se va a hacer Mundial Espero que todos Me apoyen O nos apoyen Para que este mundial Sea la realidad De nuestra municipalidad Ha sido la única De nuestra provincia Y de nuestra región La libertad Se encuentra En el grupo De las 15 comunas Que han cumplido Totalmente Al 100% Las metas Establecidas Por gobierno central Esto conllevaron Que nos ingresen Nuestras arcas Municipales 750 mil Por haber cumplido Nuestras metas En el que concierne educación Hemos reforzado Con el programa De vacaciones útiles El nivel académico De nuestros niños Y jóvenes Malabrigueros Un párrafo aparte Es para mencionar Lo referente Al programa De vaso de leche El cual se sigue Teniendo Conforme lo dispone El gobierno central Como el programa De la gratificación Convertido ahora En pensión 65 Que ya Está beneficiando A 24 hermanos Malabrigueros Es de resaltar Que se ha obtenido Financiamiento Del estado Por un monto De 2 millones 724 mil Para la ejecución De obras De mejoramiento Urbano O de ese 6 Obras impulsadas Por nuestro gobierno Central Del malecón turístico Es bueno que sepan Porque muchos Dinen y preguntan ¿Qué pasa con estas obras? Y es bueno decirles Con toda la verdad 6 millones De nuevos soles Para el presente año Nos estamos proyectando Con obras de impacto Esta obra de Copesco Ya lo tomó El mismo Ministerio De Comercio Exterior Así mismo Se pondrá en marcha La instalación De videocámaras Eso sí Muy lamentable A veces estar invirtiendo En videocámaras Cuando no hay Un pueblo pacífico Tranquilo Pero hay que invertir Hay que estar a la paz Parejos con otras ciudades Todas estas inversiones Programadas Próximamente Van a ser posibles Gracias a los nuevos recursos Que el Estado Los más vivió A miles del año pasado Para el cumplimiento Total de los planes De incentivos Esos son adicionales Si tú cumples Una tarea Al hijo Tenés que enseñar Así Dijo Te van a pegar De tu cara Mira que mañana Te voy a comprar Un porro peor Ese es el incentivo Igual que nosotros Incentivo Colónar el dinero Hermanos Rasurinos Convencidos estamos Que aún nos falta Para lograr Lo que deseamos Pero creo La seguridad Y confianza De nuestro trabajo Para lograr Un distrito Moderno De nuestra provincia Y región Estamos avanzando Y lograremos Hoy Rasurinos A nivel de nuestra región Y a nivel nacional Que está tomando Un lugar importante Y no digo Nacional Internacional También Un lugar importante Ahora vengan Nuestro distrito Con otros ojos E inclusive divertidos Empresarios nacionales Internacionales Se han tirado Han tirado Su mirada Hacia nosotros Solo invocar A cada uno de ustedes A trabajar Mancomunadamente Sin rencores Sin odio Sin enfrentamiento Sin violencia Solo con el único Propósito Unitar y desarrollo En nuestro distrito Enrumbemos Un solo objetivo Sin miramiento Político Sin ambiciones Personales Dejemos de lado Cierta 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 Que solo nos lleva Hasta casa Amamos Por nuestra vivienda Y nuestra juventud Que ellos nos vean A nosotros Adultos Sin rencor Sin envidia Sembremos valores Con nuestros Cuatro indéboles El mejor ejemplo Que podemos unidos Todos los podemos Resumidos Y por ello Hay que trabajar Muchísimas gracias Por nuestro distrito En sus 87 aniversarios Para que Reine la paz Y la unidad Desear que este distrito Salga adelante Con la unión De todos nosotros Y el apoyo De todos ustedes Por ello Para todos Salud Salud Chicama.p Noticias del Valle Chicama